Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, ¿qué tal estáis? Yo soy Jonathan Plaza, el fundador de Comunidad Laica Mariana, más conocido como Fraer y Sueño. Os voy a hablar hoy de un tema que tiene que ver con el mundo del ocultismo y de lo esotérico. Pero antes voy a agradecer, como no, a mi Patrons y Community Manager por toda la labor y el trabajo que está haciendo, que no es poco, porque está compartiendo todos mis audiovídeos a todos sus contactos para que esta comunidad se edifique en la vida cristiana. Claro que sí. Muchísimas gracias por toda tu labor. Eres un tío estupendo. Y ahora vamos a pasar a hablar del tema. Y a mí me gustaría ver qué pensáis vosotros sobre el tema del que os voy a hablar. Porque la iglesia tiene algún tipo de prejuicio sobre el tema de las cartas, las bolas de cristal, el péndulo, las runas y todo este sistema tan amplio de herramientas que tiene la Wicca moderna. Vamos a ver. Yo tengo mi propia opinión al respecto y pienso que la iglesia como empresa, porque sabemos que es una empresa, tenemos claro de que a ninguna empresa le gusta que le hagan la competencia. Y entonces todos estos sistemas de adivinación provienen de un mundo que se llama la New Age. ¿Y qué es la New Age? Os preguntaréis muchos de vosotros. Bueno, pues la New Age es un camino que lleva muchos, muchos subcaminos. No sé si me explico. Es decir, no solamente hablan de la espiritualidad, sino que también hablan de la ciencia, del yoga, del reiki, de todos estos apartados que la gente parece que va practicando hoy en día y demás. Entonces, claro, evidentemente a la iglesia no le gusta que le hagan la competencia porque saben que están en las últimas y saben que si los fieles empiezan con estas tonterías, pues al final se van a quedar sin gente y van a tener que cerrar sucursales. Por lo tanto, bueno, lo tienen bastante mal en ese aspecto. Pero sí que me gustaría hablar de este tema porque todo lo que han contado acerca de las cartas, que si las cartas, las bolas de cristal, el péndulo, las runas, todos estos sistemas de adivinación de la wicca moderna que están asociados con el demonio y que he cuidado con esto porque es superstición. Vamos a ver, esto es totalmente incierto. Mirad, yo os lo digo porque además lo he comprobado por mí mismo. Yo he llegado a estudiar este mundillo, conozco cada carta del tarot, perdón, conozco cada arquetipo, cada simbología de cada arcano y os puedo decir que es totalmente incierto. Tú cuando compras una baraja de cartas, la baraja no está consagrada ni al bien ni al mal. Es decir, es por parte del brujo, de la bruja o del mago, pues consagrarlo al bien, a la luz, es decir, a Dios, o consagrarlo al mal, es decir, a las tinieblas, la oscuridad o el demonio mismo. Bien, es lo mismo que la ouija, las runas o la bola de cristal. Es que son sistemas que no tienen nada que ver con el demonio. El demonio no le hace falta a esos tejemanejes para crear el mal o para poseer a personas. Esto, por ejemplo, de la película del exorcista, que se ve a la niña que está jugando con la ouija y parece ser que contacta con un demonio y que la posee y que tiene que venir un sacerdote a hacerle el ritual del exorcismo. A ver, todo esto es incierto. Esto no es verdad, esto es pura ficción. Y quien piense lo contrario, pues lo siento mucho, pero está equivocadísimo. Yo ya os digo que yo he estudiado este mundo, sí que es verdad que no lo he practicado porque me da un poco de respeto y menos para sacar dinero a la gente o para engañar a la gente. Sí que es verdad que otra mucha gente a través de los medios de comunicación, a través de internet, lo han hecho, lo han ejercido, han ganado muchísimo dinero a costa de mucha gente, los han engañado y son vividores, son personas falsas, que viven de lo de los demás. Entonces, pues bueno, es trágico, es trágico lo que está pasando, pero es así. Es un mundo que, bueno, pagan justos por pecadores. Porque las personas que realmente se dedican a esto y que son buenos en esa labor, pues siempre los acusan de farsantes por culpa de otros. Entonces, a mí sí que me gustaría añadir que, por ejemplo, las brujas o las sabias, como en aquel tiempo, en la época medieval, se las llamaba, no son tan malas como hacen creer. La iglesia siempre las demononizó o las demonizó, mejor dicho, creo que lo he dicho bien, demonizó, pues bueno, pintándolas de verde, con la nariz así muy aguilucha, con una verruga, volando en escobas. Esto todo es propio del folclore y de la imaginación popular de aquella época. Las brujas de antaño eran mujeres normales y corrientes, unas eran jóvenes, otras eran más mayores, pero ellas hacían su magia y elaboraban sus pociones y elaboraban sus ungüentos pues a través de las hierbas, de las flores, en una palabra, a través de la madre naturaleza, a través de los elementos, de los cuatro elementos, ya fuera el fuego, la tierra, el agua o el aire. Y sabemos que todos estos elementos, a su vez, están simbolizados por los símbolos alquímicos, que eran además símbolos que utilizaban pues los los boticarios, los médicos de antaño, etc, etc, etc. Entonces, la palabra bruja o witch en inglés significa sabio o sabia. Lo mismo que hay en las brujas, también existen los brujos o los magos. Entonces, eran personas sabias que ayudaban a mucha gente o también hacían el mal, dependiendo. ¿Y qué pasa? Pues que la iglesia pues no quería no quería que esto sucediera, ¿no? porque les estaban haciendo la competencia, les estaban quitando muchísimo poder. Y entonces, pues bueno, perseguían a todo el mundo, ¿no? Ya fueran mujeres, ya fueran hombres, ya fueran lo que fueran. Los perseguían porque vale, según ellos, según la Biblia también dice en el Antiguo Testamento, que a la bruja que se dedica a este mundillo pues hay que apedrearla, hay que matarla. Y eso es lo que yo no veo bien. Porque si una persona hace el bien, no te fijes en cómo lo hace, simplemente que ha hecho el bien y ya está. Hace el bien y no mires a quién, ¿no? Pues bueno, esto es un mundo, la verdad, que es es curioso, es curioso, porque además os digo una cosa, la magia existe y yo sé que más de uno ya sé lo que me va a decir, ya sé lo que me va a decir, pero bueno, prefiero callarme porque no tengo por qué decir por aquí. Pero la magia existe porque hay mucha gente que utiliza amarres de todo tipo, utiliza ciertos conjuros, ¿no? Para conseguir ciertos beneficios, ¿no? Y que les vayan las cosas bien. Pero yo os digo una cosa, yo os digo una cosa, en la ley de la Wicca moderna, la Wicca moderna es el sistema de creencias que está dentro de la New Ash y que además pues tiene pues lo que os digo, ¿no? El tarot, las runas, el péndulo y todas estas cosas. La Wicca tiene dos normas, dos leyes fundamentales. La primera es si vas a hacer algo, ya sea en bien o en mal, esto te va a repercutir, ¿vale? Es así. Si tú lanzas al universo o haces algo bueno, el universo te lo devuelve por triplicado, por tres veces bueno. Ahora, si lo haces en mal, si quieres hacer el daño a alguien o hacer el mal a alguien, también te lo van a devolver, ¿eh? Por triplicado. Es una ley de la Wicca. Y luego la segunda ley dice así, haz todo lo que quieras mientras que no hagas daño a nadie. Y ahí bajo esa ley también se amparan muchos homosexuales, ¿no? Porque es como decir, bueno, si yo me acuesto con un hombre o tengo sexo con un hombre, eso no está mal visto, no es malo, no le estoy haciendo daño a nadie. Por lo tanto, digamos que hay muchos homosexuales que se han acercado a este mundo, ¿no? Porque es el, digamos, el único mundo, la Wicca, porque además es una religión moderna, es una religión espiritual moderna, la Wicca es un mundo que también aceptan los homosexuales, no es como la iglesia, que no nos aceptan. Entonces, evidentemente, ya para finalizar, me gustaría deciros que si queréis conocer este mundillo, queréis acercaros a estudiarlo, a saber cómo es, podéis hacerlo, pero eso sí, no lo practiquéis porque es un mundo, es un mundo un poquito oscuro y os lo digo yo que os acabaréis enganchando a todo esto y no merece la pena. Así que bueno, nada más por decir por hoy, espero que os haya gustado el audio-vídeo, compartidlo con aquellas personas que les pueda gustar, que les pueda interesar el tema. Sé que mucho de lo que he contado, no sé si os va a servir de mucho o qué, pero yo ya he hecho mi gran labor. Espero, de verdad, espero que os haya gustado, como siempre, dadme al like, suscribíos a mi canal, porque siempre estoy subiendo nuevo material y este audio-vídeo había decidido subirlo porque veo que mucha gente todavía desconoce y no se percata de que realmente esto es o simplemente pues herramientas que utiliza la gente pues ya no solo para adivinar el futuro, sino para tener una guía espiritual acerca de aquellas cosas que le preocupan. Trabajo, salud, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo audio-vídeo, chicos. Gracias, hermanos. Un beso. Hasta pronto.